Música Muy buenas a todos chavales que pasa como estamos como estáis Aquí estamos en High Fear Rush Y vamos a continuar el episodio 3, ¿vale gente? El primer vídeo tanto como en Youtube y en Twitch Y vamos a continuar la historia, ¿no? Vamos a continuar Ahí está Vamos allá Corsica es la nueva integrante Mimosa 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 se asegurará de que nadie se pierda su actuación Estará vacío Su narcisismo será su perdición Qué elocuente, Cinnamon Tendremos poco tiempo, así que habrá que ir con cuidado Muy profesional, Corsica A mí no me elogian por mis planes Ya he sincronizado las nuevas piezas con la frecuencia de 808 ¿Y eso qué es? Tranquila Te va a encantar Vale, pues ya estamos aquí Todo un espectáculo Sí, hasta fuegos artificiales El presupuesto de marketing supera el de desarrollo ¿Qué le ha pasado a esta empresa? Te entiendo Señor Macadón Su negatividad estropea el ambiente festivo Bueno, vamos Vamos allá, Shalini Vamos allá, Shalini Vamos a recoger todo esto Ha llegado la noche que esperabais El Festival Armstrong Sé que estáis ansiosos por empezar una vida mejor Y que todo el mundo sepa de vuestras geniales mejoras Pero esta noche toca celebrar Y como acto destacado Una actuación especial de la única, la inimitable Yo os veo en el escenario Corsica, ¿este espectáculo es para el público o para Mimosa? La verdad, no lo sé He encontrado la ruta Pero está en llamas Nuestra seguridad anti-humanos Creo que ahí entro yo Está todo listo Adelante Vale, ahora tenemos a Corsica, ¿vale? Eh... otro personaje Tendré que cargar energía suficiente para extinguir las llamas Pero solo tendrás un momento antes de que vuelvan Calcula bien 3, 2, 1, go Muy bien, Corsica Venga, Chai, hay que actuar rápido Bebermint, esta tecnología es genial Gracias, no es... para tanto Señorita Bebermint, se le pone la cara roja ¿Es un ataque de alergia? Me toca la alergia Venga Venga Ah, mira Pues no mira, ¿sabe? Aviso a todos los trabajadores Mimosa quiere que el depósito de agua sea una sauna subterránea a finales de año ¡Truéba esto! ¿Me llamabas? ¿La lumina tono? No pasa nada, Peque Vale Vale Ah, vale Ya decía yo donde está el camino Deberías estar en el espectáculo Prepárate para quemarte No mola Apagar fuegos es mi especialidad Metafórica y literalmente ¡Bateábalo! Tienes que calmarte ¡Miu 건 minust air! Tienes que渴 Hum No maquill Ache, no maquill Nada oa, nada oa, nada oa Esperamos Joder Ahí ha muerto ¡Joder! No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Vamos! Ah no, ya decía yo, ya me he equivocado, ya camino. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Mirotono! ¡Concéntrate! ¡Lo siento! ¡Aquí estoy, Chai! ¡Te da poco tiempo! ¡Vamos! ¡Yo! ¡No hay caerla! ¡Dale, será, Chai! ¡No hay caerla! ¡No hay caerla! ¡No hay caerla! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! Pues había fijado en el gato cada protagonista, o sea, lo que es Corsica, Peppa y Macarron. Habéis visto al gato que cambia de color a sus respectivos personajes. ¿Qué pasa, Ruso? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Concéntrate! ¡Hacia vamos! ¡3, 2, 1, GO! ¡Sí! ¡Ah! ¡Cómo va! ¡3, 2, 1, GO! ¡Ah! ¡Ah! ¡Priotono! ¡Déjalo! ¡Hacia vamos! ¡3, 2, 1, GO! ¡Ah! 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 ¡Dale, Macarón! ¡Déjamelo a mí! ¡No! 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 ¡¿Preparado? ¡Que te caigan, Córtica! ¡Sí! ¡Ah, ya vamos! ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Me caigo en la puta madre! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Sein cuidado! ¡Ese generador sigue funcionando! ¡Que me parta un rayo! ¡No! 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 808, los malos he muerto ostia, que mala suerte pero bueno amigo tú por eso no te preocupes ahí unas veces se gana y otras veces se pierde así que tú por eso no te preocupes cuidado ese generador sigue funcionando que me parta un rayo no lo importante es participar no 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 me no no Eso es lo importante, todo lo demás importa, todo lo demás es... ¿Por qué solo tú lo disfrutas? Es un momento que estoy aquí trayendo... Te digo que todo lo demás está bastante bien, que es importante, ¿sabes? Que trabaja todo bien. Bueno, lo de fútbol, pues, todo ha salido así, bueno, por la próxima vez, pues, ganarás. Hostia, este tira a fuego. ¿Qué por todas formas tienes ruso? Tiene equipo Play, PC 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 Una pieza destrozada Genial, vamos a arrasar todo el lugar Peppermint, ¿estás bien? Pareces más molesta de lo normal Nada, es absurdo, vámonos de aquí Museo Con el paso del tiempo, Roxanne Vandeley decidió retirarse y legarle la empresa a otro visionario Kale, su único hijo, Kale, su único hijo, era la persona obvia, era listo, quizá más que su brillante madre ¡Qué pelazo! ¿Qué? Eso es mentira Señorita Peppermint, señorita Peppermint, la madre de Kale disfruta de la paz de su retiro, sabiendo que la empresa está en buenas manos La obligó a irse ¡Eres tan pesado como decía Kale! ¡Calla! ¡Nunca! ¡Nunca! Mira Tranquilo, Chai Mi mosa solo te lanza lo que tiene a mano Seguro que es entretenido de ver Mucho, sí ¿Estás bien, Chai? Tres, dos, uno, ¡go! Joder ¡Hala, su puta madre! ¡Me cago en la puta madre que he parido! ¡Nada, tío! ¡Nada, por nada! No te rayes por mí ¡Hombre, ¿qué pasa, Adri? Sí Déjame probar Tres, dos, uno, ¡go! ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡No, barco! ¡A por ellos, Chai! Tres, dos, uno, ¡go! ¡No, barco! ¡No, barco! ¡No, barco! ¡Me encargo yo! ¡No! ¡No! ¡Malo! ¡Normal! ¡Dios mío de mi drama! ¡Dios mío! ¡Déjalo! ¡Te ayudas! ¡No! ¡F! A ver, Córsica, tú sí deberías saber qué son estas puertas. Lo siento, Chai, ni idea. Recuerdo que le pregunté a Kale por ellas cuando empecé a trabajar aquí, pero no me contestó. Pero deberíamos centrarnos en la misión, déjalas de momento. Vale, pues eso será más adelante. Hombre, un chip. Vale, me ahorro el camino. Dale, macarón. No pasa nada, Peque. Hay alimañas que se aferran a todo. Se acabó, Mimosa. Lo dudo. Aún ni me he subido al escenario. Lástima que vayas a perderte una actuación única. Pero al menos tendrás espectáculo de luces. Mimosa. Mimosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya casi, Chai! ¡Ábrenos la puerta de la siguiente sala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Creías que ya no te hablaríamos? Hemos llegado hasta aquí por ti. ¿Estamos todos aquí por ti? Sí, pero... Estoy aquí luchando por lo que descubriste e intentas detener. Por no decir que Chai es quien más peligro corre. Bueno, sí, eso también, pero es secundario. Tu hermano no define quién eres. Y esto no cambia nada. ¿En serio? Solo da más motivos para luchar. Como amigos. Chai, eso ha sido... Precioso, tío. Bueno, ¿queréis ir a aguar una fiesta? Molaría. ¿Sabéis? Me moría por soltar lo de la fiesta desde que llegamos. Pero tranqui, que te lo cedo. Ah, bueno. ¡Gracias! ¡Estamos aquí! ¡Vale! ¿Qué tengo que hacer? Chai, haz lo tuyo y vete al backstage. No queda nada para su actuación. Debes darte prisa. Este camino te llevará al vestidor de Mimosa. Mi clásico ataque sigiloso. Pues espero que funcione esta vez. Me dio la oportunidad. Si la sorprendes, tendrás las de ganar. Pero debes darte prisa. Nos vemos en el espectáculo. Le bajaremos los humos. Juntos. Vale chicos, pues... Esto lo vamos a dejar en el siguiente directito. ¿Vale? Hoy ha sido cortito porque tengo cosas que hacer y demás. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo directo que será mañana. Y nada, espero que os haya gustado. Así que nada, un gran abrazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.